El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que este año la cifra de homicidios estará en alrededor de 12.000 casos y que será la más baja de los últimos 32 años desde 1984. Al cierre del 2016 está en alrededor de 24,4 por 100.000 habitantes. Esta es la tasa de homicidios más baja desde el año 74, es decir, hace 42 años. Y la cifra absoluta de homicidios, que estará alrededor de 12.000, será la más baja en los últimos 32 años desde 1984. El ministro dijo al salir de un debate en el Congreso sobre la Ley de Amnistía para los Guerrilleros de las FARC que una tasa tan baja no se registraba en Colombia desde hace mucho tiempo. Es decir, este es un país que definitivamente avanza hacia la conversión en una sociedad mucho más civilizada y tranquila. Eso muestra cada día más la necesidad de que seamos una sociedad más tolerante. Todavía hay 12.000 homicidios. Tenemos que bajar esa cifra en los próximos cinco años por debajo de 10.000. El titular de defensa dijo además que todavía hay que bajar esa cifra. Pero es un buen principio que tengamos hoy unas tasas de homicidios por 100.000 habitantes y unos números de homicidios que no teníamos hace 30 y 40 años respectivamente. El Valle del Cauca ha aportado importantes cifras a la disminución de los casos de homicidio. La policía, el ejército, la fuerza aérea, la armada, la fiscalía, que hemos trabajado en conjunto y hemos logrado disminuir el 20% de los homicidios en el departamento del Valle. Y le hemos aportado al país el 35% de la disminución en muertes en nuestro país por homicidio. Gracias. 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 Gracias.